La familia latina en Santa Ana se encuentra totalmente destrozada. La muerte de un pequeño niño que al salirse de su casa terminó atropellado mortalmente. Michelle Rodríguez nos informa más sobre este dramático caso. Esta madre le llora inconsolablemente a su difunto hijo. Ella había salido a una fiesta familiar con su esposo cuando el pequeño Jesús Álvarez, de dos años, se escabulló de la casa a pesar de estar bajo el cuidado de una niñera, quien supuestamente estaba en el baño cuando él se salió de la vivienda y fue fatalmente atropellado. Está muy mal ella, está muy mal. Primero le llamaron a la mamá y ella fue la que salió corriendo. Los padres del menor le habían confiado a la niñera a que cuidara a sus dos hijos, numerosas veces previo a la tragedia. Es por eso que ellos no habían dudado en dejarla encargada de ellos una vez más. Y por eso no sabemos cómo fue que, cómo haya pasado, porque mis hijos dicen que ellos estaban todos los días en su cuarto, pues ya eran las 10 de la noche. El menor caminó por casi dos cuadras y fue sobre la calle New Hope, cerca de donde cruza con la calle Flight, que el niño terminó atropellado por un Toyota Camry. El conductor de dicho automóvil se detuvo y cooperó con la policía. Los reportes oficiales no indican que el alcohol o exceso de velocidad fueron factores en este incidente. Fueron alrededor a buscarlo y ya cuando mi hija escuchó la ambulancia fue cuando con mi hijo el mayor fueron hacia el lugar y ahí se dieron cuenta que ahí estaba él. Intentamos hablar con los padres de Jesús, pero no nos contestaron nuestra llamada. Sin embargo, el tío del niño nos dijo que ellos están esperando que llegue más familia de México para darle sepultura a su pequeño. En Santa Ana, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.